La silla edilicia de la Alcaldía de San Antonio Los Ranchos está vacía, la plaza donde sería la celebración también. El nuevo alcalde no logró tomar posesión de su cargo este 1 de mayo, como lo establece la ley. El señor alcalde en su momento a las 8 y media de la mañana no me quiso recibir la nota, ¿verdad? Dijo que no iba a recibir la nota, que ellos nos iban a entregar el día de ayer. Aquí las discordias comenzaron cuando el FMLN descartó al candidato, que luego corrió con la bandera de cambio democrático y con 6 de votos de diferencia, resultó ganador. La toma de posesión se había adelantado para el pasado jueves, pero ese día también se realizaría una concentración del FMLN. Y ello fue considerado por el alcalde entrante como una medida para boicotear el traspaso de mando. Y a las 6 y media de la tarde, o sea ya fuera del horario normal, pues llegaron a buscarme a mi casa ya por la noche. Entonces, donde me decían que nos querían entregar hoy a la 1 de la tarde. Definitivamente les aclaré que ya no era posible, yo ya no podía coordinar a esa hora con la corte de cuentas para que me mandaran los auditores. Ya no podía estar jugando con mi equipo de trabajo, de decirles un día, otro día. Y definitivamente yo les iba a recibir el sábado a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, así hemos quedado, les vamos a recibir mañana a las 8 de la mañana. Sabemos perfectamente que ellos han caído en un vacío legal porque ellos tenían que entregarnos hoy. José Santos Navarro es el alcalde saliente que sacó 330 votos y que perdió la elección únicamente por 6 sufragios. De forma contundente rechaza intenciones de boicotear la ceremonia. Nosotros como SMLN no estamos en ningún momento buscando, haciendo actividades como para insultar y ir buscando la confrontación, sino que más que todo informar a nuestra militancia cuáles de veramente son los proyectos que hemos hecho hace 21 años que ha gobernado el SMLN. El consejo saliente desde el día de ayer está listo, preparado para entregarle la alcaldía, pero ellos por algunos caprichos que tienen no han querido recibirse. San Antonio Los Ranchos está incrustado entre los cerros de Chalatenango y ha sido símbolo del FMLN desde la guerra. La discordia es entre militantes de izquierda, del FMLN y de los que votaron por cambio democrático. Quizá por eso se percibe mucho resentimiento. Eso no es así, esta gente de ayer está lista para entregarle a la alcaldía. Aunque a la gente no le pasa eso, como si este es un robo que han hecho la alcaldía. Si aquí las elecciones directamente las robaron. Ahí es negligencia del personal actual en la alcaldía. ¿Por qué? Como les digo, ocultan algo, tienen miedo que se les descubran algunas cosas. Si cambio democrático no obtiene un escaño en el escrutinio de San Salvador, el nuevo alcalde de San Antonio Los Ranchos tendrá que gobernar sin partido político y con la mitad de los habitantes en su contra. No estamos pensando en una bandera política, sino en trabajar por el bien de la comunidad, por el bien del municipio. En este municipio viven 1.619 personas y los partidos de derecha aquí nunca han logrado obtener más de 50 votos. Y es la única alcaldía que ganó cambio democrático. Un pueblo que por ahora se percibe solitario y que al menos por un día se ha quedado sin alcalde. Sin duda alguna que unificar a los habitantes de este municipio, que después de las elecciones prácticamente quedaron divididos, será el principal reto del nuevo Consejo Municipal. Desde San Antonio Los Ranchos y con imágenes de Everávalos, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.